Señoras y señores, ¿cómo estamos hoy? Como pueden ver en el título, un video muy esperado Un video que nos va a convertir en ciberpsicopatas Capaz de masacrar toda Night City Así es, el mejor cyberware de Cyberpunk 2077 Cabe resaltar que el cyberware icónico Solo lo podemos conseguir con los Reaper Dogs que están en Dogtown En el DLC Así que tristemente, hay algún que otro cyberware que está en el video Que es icónico y que muchos no van a poder obtener A menos a que tengan por ahí 40 dólares que les sobren Y los quieran contribuir a Cyberpunk Además, debo de agregar que casi que todo el cyberware del juego Se consigue en todos los Reaper Dogs No hay que ir a uno en específico Debo de aclarar que, sin embargo Si queremos obtener el mejor cyberware Tenemos que ser los mejores ¿Con qué me refiero? A que necesitamos ya tener más de nivel 30, nivel 40 Para encontrar el mejor cyberware en casi cualquier Reaper Dog Yo creo que no tengo nada más que decir Así que, comencemos Me gustaría aclarar que también iniciaré con absolutamente todo el cyberware icónico Para que todo lo que esté en Dogtown Ya lo echemos a la chingada de una sola vez Y ya posteriormente hablaré del cyberware más general De que podemos conseguir la gente humilde La que le va a la médica La que come frijoles Ya para seccionar el video en dos partes Que a algunos les van a ser más útiles que a otras Entonces, hoy sí Perdonen ya por la introducción Empecemos Iniciaremos con el lóbulo frontal Y por qué no iniciar con el optimizador cibersomático COX-2 Perdonen, no sean mal pensados Y ahora, ¿qué es lo que hace este? Esta joya hace que cada hackeo rápido Inflija probabilidad de daño Inflija daño crítico Perdón Ya que este nos otorga un 100% de probabilidad de daño crítico Con los hackeos rápidos La verdad es que es una auténtica joya Y sin embargo, debo decir que está caro Y es exigente El hijo de su puta madre ¿Vale? 101,732 euro dólares Y ocupa 50 de capacidad de cyberware Es exigente Pero si eres hacker La verdad, utilízalo Se me olvidó mencionar que todo este cyberware icónico Lo podemos conseguir en cualquier Reaper Dock De pues Doctown Entonces, pues no se preocupen por una ubicación en específica Sin más preámbulos Vamos con el ajolote Este ocupa un 55 de capacidad en nuestro espacio de cyberware Y vale 101,732 euro dólares También está caro Pero la recompensa es que reduce en un 10.5% la recuperación de todo el cyberware Una vez matemos al enemigo La que se voy a explicar que es la mejor óptica del juego Son las ópticas Cocatriz de Kiroshi Que nos aumentan en un 35% la probabilidad de daño crítico Además de que el zoom óptico aumenta en 10 veces Este ocupa 30 en nuestro espacio de cyberware Y vale 95 Ay, perdónenme Vale 25,438 dólares Ya los estaba asustando El siguiente en la lista es el para Avis Este vale 211,935 Para este hay que ser Bill Gates, este Dean Domadin El dueño de Domadin Town y la chingada Para conseguirlo Es muy caro Y vale, te digo, ocupa 52 en nuestra capacidad de cyberware La recompensa es que nos aumenten un 35% el blindaje Es un cyberware bastante, bastante bueno Pero siento que es muy exigente a comparación de lo que nos ofrece Tenemos ahora fuerza inamovible que hace que el retroceso de Battle of the Road no haga nada Nos reduce en un 30% el retroceso y el 25% la dispersión de las balas Ocupa 35 en nuestro espacio de cyberware Y vale 67,000 euro dólares Y este la verdad ya lo he usado Está bastante, bastante bueno Sin embargo considero también que pues es algo caro Pero vale, vale la pena Ahora vamos con la interfaz visual de campo profundo La cual nos va a costar 40 en nuestra capacidad de cyberware Y 101,732 edis Vale un chingo Pero esta hace que cualquier arma por más jodida que esté Se convierta en un franco tirador perfecto Ya que cuando nos alejemos de un enemigo Esta va a infligir más daño Así que esta es de las que sí o sí hay que tener Vamos ahora en el sistema intergumentario Ya me salté pues el sistema nervioso No, el sistema circulatorio Porque no hay nada que valga mucho la pena Al menos en mi opinión Y en este caso vamos a irnos con el periférico inverso Este básicamente hace que nuestra Bueno, el daño que recibamos a corta distancia Se reduza, se reduzca en un 40% a 3 metros La reducción del daño es a 0 a 6 metros Entonces digamos que los enemigos que vengan a nosotros Con intenciones de apuñalarnos como en el metro Pues no nos van a hacer nada de daño Algo que de a huevo hay que conseguir Ya hemos terminado con la parte de pues este cyberware icónico Que se consigue en Dogtown Ahora, porque no, vamonos ya al pues cyberware normal Al que podemos conseguir en Night City Otra vez me gustaría aclarar que el cyberware se puede conseguir en cualquier Ripper Dog Que en cualquier matazanos lo podemos conseguir Siempre y cuando tengamos el nivel adecuado para conseguir lo mejor Ahora caballeros, vamonos con el oblo frontal Ya esto es común Simplemente tienen, como voy a repetir Ser más del nivel 30 Y pueden conseguirlo en cualquier Ripper Dog Iniciaremos primero con el Bioconductor Este permite que nuestros hackeos rápidos Inflijan golpes críticos La probabilidad es de 35% Y nos resta unidades de RAM Este vale 50.000 euros dólares Y cuesta una capacidad del 20% de nuestro cyberware Algo muy bueno si eres un net runner Vámonos ahora con el auto hielo Este ocupa solamente 5% de nuestra capacidad de cyberware Y vale 16.000 euros dólares Anula automáticamente cualquier hackeo rápido de los enemigos Eso significa que si el idiota de LazyTown Te quiere quemar las nalgas No va a poder porque esta cosa te va a servir bastante Y cuando digo bastante es bastante Vámonos ahora con el administrador de RAM Camillo Cuando la RAM baja al 20% Esta nos recupera al instante un 23% Para darnos un total del 40% La recuperación de esta es 1 minuto 40 segundos Cuesta un espacio de capacidad de 10% Y vale 42.392 edi Finalmente el módulo Newton Este reduce en un 1.25% La recuperación de todo cyberware Al neutralizar a un enemigo Cuesta 14 de capacidad Y 50.869 Con esto ya nos hemos gastado en total Un puterísimo de dinero Vámonos ahora con el esqueleto Y sin más tiempo que prender El esqueleto epimórfico Nos va a costar 32 En nuestro espacio de cyberware Y además nos va a costar 118.687 edis Esta cosa está carísima Pero la verdad es que Cuando nos digamos aumenta la salud En más del 10% En este caso 13 La verdad es que está aceptable Como no puede ser de otra forma Nos vamos con Parabellum Que nos aumenta en un 12% El blindaje Este nos cuesta 20 En nuestra capacidad de cyberware Y un 84.778 edis Cabe de restaltar además Los huesos de titanio Que este la verdad No lo considero los mejores O sea nos aumenta la capacidad De cyberware de carga Pero vale 16.000 edis La verdad es que yo soy alguien Que carga con pocas cosas Entonces a mi la verdad No me afecta mucho No me extendí mucho Con el que nos da probabilidad De daño crítico Con armas arrojadizas Porque este Nos da apuñalamiento Este nos da 16.75% De probabilidad De daño crítico Con armas blancas Y arrojadizas Por tiempo ilimitado Este nos cuesta 12 en nuestro espacio De cyberware Y nos cuesta 33.915 edis Vámonos ahora Con Kerensico Que realentice en un tiempo Un 60% Durante 3 segundos Cuando apuntamos Mientras nos deslizamos O esquivas O nos impulsamos La recuperación Es de 6.5 segundos Y yo considero Que este es De mis favoritos Finalmente caballeros El afinador De reflejos Que nos da Bueno Que básicamente hace Que cuando la salud Este debajo Del 25% Va a ralentizar El tiempo En 60 segundos Durante 4 segundos La recuperación De este es de 40 Cuesta 8 Nuestro espacio De cyberware Y vale 33.915 edis Vámonos Con sistema Circulatorio Y en este caso Tenemos a Segundo corazón Que digamos Que cuando nos matan O sea Cuando la salud Llega a cero Este nos revive Hace que la salud Sube al 100% Un sistema Que está Rotísimo Si eres de esos Idiotas kamikazes Que va a suicidarse Y la verdad Considero Que está Bastante Bastante bien Ocupa 30 De capacidad De cyberware Y vale 84.778 euro Continuando Nos vamos Con el Hero Kill Caballeros Que este Aumenta en un 7% La salud Cuando matemos A un idiota Y vale 10 en nuestra capacidad De cyberware Con un Con 33.915 edis Uno de los mejores Cyberware del juego De entre los mejores Mejor que un paracetamol Mejor que una aspirina Pero peor que el alcohol Estamos hablando De la bomba de sangre Que funciona como un potente Objeto de salud Este restablece 85 Y después 17 Por segundo de combate Durante los siguientes 6 Si hacemos unas matemáticas rápidas Esto nos da que cura 102 de vida En total Bueno No en total Porque solo le sumé El 17 de salud Por el 6 segundos Ya ustedes hagan La sumatoria del 85 Más lo demás Este vale 33.915 edis Y vale 15 de Este Bueno 15 de nuestra capacidad De cyberware Vámonos ahora Con el Biomonitor Que cura automáticamente Con el objeto Que tengamos Equipado Cuando la salud Cae por debajo Del 35% Eso significa que Pocas veces Vamos a tener que usar El afinador de reflejos Pero igual Ténganlo ahí Acomodadito Por si acaso Volviendo al Biomonitor Este además Tiene un 14% De eficacia Este hijo De su puta madre Es caro 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 Vale 50.869 edis Y ocupa 14 en nuestra capacidad De cyberware Señores Nos fuimos ahora Con caparazón Que este Aumenta en un 32% La eficiencia Del blindaje Cuando nos atacan Por el flanco O por la retaguardia Significa que Si hay algún niño rata Disparándonos Por el lado O por atrás Este va a funcionar Como pues un Si Un caparazón Y cuesta 13 En nuestra capacidad De cyberware Y vale 50.869 edis Y yo creo que En este caso Ya se acaba El video Si bien yo creo Que me faltaron Varias piezas De cyberware Que están decentes De usar Yo creo que Cubrí Las que En mi opinión Nos van a ser Bastante más Útiles En el juego Y las que A mi personalmente Me han servido Bastante Yo no tengo Nada más que agregar Si quieres ver O si quieres Digamos comentar Que pieza de cyberware Te parece mejor Y si hay alguna Que me salte Por favor Aquí abajo En los comentarios Y yo sin nada más Que decir Me despido Buenas noches Tardes Mañanas Sea la hora Que me estés viendo Adiós